Muy buenas tardes, bienvenidos a Saludando. Soy Edilson Bustamante del Parque de la Vida y los estaré acompañando todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Teleantioquia, mi canal. En este espacio donde buscamos reírnos, divertirnos, aprender de salud y de bienestar. En un espacio creado desde el Parque de la Vida precisamente para eso, para hablar de calidad de vida y de desarrollo humano. Porque todos tenemos historias bonitas que contar y con las cuales conectarnos en este proceso. En el día de hoy vamos a estar precisamente hablando y saludando. ¡Mijo! ¡Ay, qué pena pues! Mi primer día y yo llegando tarde, discúlpeme. Pero es que me quedé hablando abajo con Betancourt, que es mucho tan querido. Le brindí una frutica, porque es que hay que comer fruticas. Pero no, no, perdóname. Les presento a Esperanza. Esperanza es una ama de casa que vive en la Comuna 10 de Medellín y que la invité a que hiciera parte precisamente de Saludando, porque es una ama de casa que constantemente está haciendo actividad física, va a todas las actividades de recetarios en el Parque de la Vida, hacer yoga. Entonces, qué rico que también nos acompañe en este programa tan especial que es Saludando. Esperanza, entonces, muy animada para participar de Saludando. Pues vea, yo estoy muy emocionada, yo estoy temblando, pero yo estoy feliz de que participemos todos, ustedes en casa y nosotros acá también, porque estamos entusiasmadísimos de contarles todo lo que hacemos desde el Parque de la Vida. Claro, el Parque de la Vida es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia. Es muy importante que conozcamos eso, que está en la Comuna 10, a todo el frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y lo que hacemos simplemente es trabajar por el bienestar y mejorar las condiciones de vida de la población, en este caso de Medellín y sobre todo también de Antioquia. O sea, tenemos la oportunidad en este momento también de trabajar en Antioquia y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a todas partes, vamos a ir a todos los municipios, mejor dicho, vamos a pasar, vamos a ampliar nuestro concepto de salud, que es lo que necesitamos todos. Y pues nada, bienvenidos todos y pues qué dicha que estemos acá todos. ¡Ay! Y recuerden, esto es en vivo, acá estamos en vivo y en directo, nos pueden llamar 234-4604 y vení al 018-800-515-5015. Eso está muy bien, pero qué rico también que le contemos un poco a los televidentes de qué se trata saludando. Porque saludando es una estrategia que hemos diseñado desde el Parque de la Vida que busca no solo hacer este programa de televisión, que es muy importante, sino también lo que queremos es llegar a los territorios. Tenemos un grupo de movilización que está yendo a los territorios a hablar con las personas, a ver qué piensan de la salud, de su bienestar, a descubrir cuáles son sus parches saludables. Y a partir de ahí que aprendamos bastante de los temas de salud y reconozcamos que la salud no es solo no estar enfermo, también tiene que ver con otras condiciones. Contémosle también a la gente que vamos a tener un concurso, que vamos a pasar súper bueno, que nos pueden llamar y pueden concursar con lo de parche saludable. ¿Por qué? ¿Qué es un parche saludable? Son encuentros con la familia, son encuentros con la comunidad. Lo que usted haga, si usted cose, si usted se va de actividad física, lo que usted haga, eso es un parche saludable. Todo lo que implique felicidad y bienestar, ¿cierto? Claro, y saludando, ahora más adelante vamos a hablar de los concursos, pero también quiero que encontremos y le contemos a las personas que saludando también tiene un personaje muy especial y es un médico un poco distinto al médico que nosotros generalmente conocemos, que este médico se quita la bata y se va hasta las comunas de la ciudad y va a ir a visitar también los municipios de Antioquia. ¿Para qué? Para ir con las amas de casa y amos de casa a cocinar. Y a través de la cocinada lo que vamos a hacer es contar historias de salud, de la vida, de cómo se pasa bien bueno. Una cosa maravillosa, pero entonces ya nos vamos a ir, vaya tomándose una frutica, que nos vamos a comerciales, pero ya venimos, que esto apenas comienza y está más bueno que nunca. Qué herida, ahora ya. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, mi canal. Cotra Especiales, cubrimos de manera profesional el transporte de diferentes y reconocidos colegios de la ciudad, ofreciendo un servicio óptimo, eficaz y responsable. Transporte Especial y Megaproyectos, brindamos soluciones logísticas, integrales acordes a su necesidad, de manera eficaz, segura y rápida. Cotra Especiales, firmes en la ruta. En 1995, la Universidad de Antioquia abrió su primera seccional regional en el municipio de Turbo. Hoy, 20 años después, la alma mater de todos los antioqueños participa del desarrollo local de las nueve subregiones a través del conocimiento y la investigación de la mano de los actores locales. A través de sus funciones misionales, la docencia, la investigación y la extensión, la universidad contribuye a mejorar la calidad de vida de las subregiones, siendo factor indiscutible de equidad. Más de 7.000 egresados y 6.500 estudiantes en las subregiones por fuera del área metropolitana, son testimonio vivo del esfuerzo por ser universidad en, desde y con las regiones. Trabajamos por una ciudad saludable desde la promoción de la salud mental a través del arte, involucrando a todos los jóvenes de nuestra comuna. Trabajamos por una ciudad saludable, promoviendo el autocuidado y el autorreconocimiento a través del mejor vehículo para relacionarse el cuerpo. Medellín, todos por la vida. Sabemos que en tu recorrido has acumulado experiencias, te has llenado de saberes y has aportado a tu ciudad. Hoy queremos invitarte a que te encuentres con otras personas, que a través de la palabra, el diálogo, el juego y los recuerdos, les demos vida a las memorias más arraigadas en tu ser. Juntos escribiremos, actuaremos, volveremos a esos lugares y momentos que te han marcado y han dejado huella dentro de ti. Hoy queremos reconocer tus conocimientos, tu experiencia, tu papel en la familia y en la sociedad. Es por eso que te invitamos a que hagas parte de este parche. ¿Qué dices? ¿Te le quieres apuntar a este espacio para vivir, reír, recordar y reflexionar? Sigue viendo, saludando. Por Teleantioquia, mi canal. Bueno, Esperanza, y contémosle a nuestros televidentes que ellos también pueden estar participando constantemente de este programa, pero también de toda la estrategia, saludando. Pueden visitar la página del Parque de la Vida, parquedelavida.co.co. Ahí van a encontrar toda la información de dónde vamos a estar en los territorios, precisamente desarrollando la estrategia saludando. Pero además, en Facebook nos pueden encontrar en Parque de la Vida Medellín o en Twitter, arroba Parque de la Vida, para que estemos totalmente conectados y nos empecemos a encontrar. Entonces, a ver, Esperanza, y también recordémosles a los televidentes cuáles son nuestras líneas telefónicas. Recuerden que nuestras líneas telefónicas son el 232-4604 y a nivel nacional 018-051-5015. Oiga, no se le olvide, llámenos, cuéntenos usted qué es lo que hace, cuál es su parche saludable, qué actividad física realiza, de qué manera vive feliz. Y, Esperanza, hay que entender que parche saludable es cualquier actividad que yo realizo que me produce muchísima felicidad, que me produce un bienestar. Si yo voy con mis amigos, por ejemplo, salgo y eso me produce felicidad y bienestar, eso es un parche saludable. O yo me voy, por ejemplo, a jugar baloncesto o fútbol con mis amigos o comparto una cena con mi familia, eso es un parche saludable, eso es muy importante. Y eso está conectado precisamente, Esperanza, con nuestro primer concurso. Ustedes van a poder participar cada mes en un concurso aquí en Saludando. Nuestro primer concurso se trata del parche más saludable. ¿Qué es esto? Cada persona que quiera participar, lo que va a hacer es que se va a tomar una fotografía de ese parche saludable, es decir, comiendo con su familia, conversando con sus amigos, si en el colegio usted también tiene una actividad, si la mamá le encanta hacer crochet con las amigas, eso es un parche saludable. ¿Qué va a hacer? Va a tomar esa fotografía y la va a subir al fanpage del Parque de la Vida en Facebook. Ojo con esto, es muy importante, tenemos que darle la claridad y es que tienes que entrar a la página de Facebook del Parque de la Vida y a partir de ahí tú vas a subir tu fotografía con numeral saludando, la vas a etiquetar así y con eso ya empiezas a participar de este concurso que tiene un maravilloso premio. Y es que lo que nos interesa, lo que nos interesa es que las personas participen y cuál es el premio que se van a ganar, un pase para cuatro personas, cuatro personas un fin de semana en Río Escondido, ojo en Río Escondido, la asquería que queda allí en San Jerónimo, pues en el caso de Medellín, pero cualquier persona de Antioquia, del territorio de Antioquia, lo vamos a traer con transporte incluido para que viva esa persona que posteó su fotografía. Más tres personas más, ese parche saludable, ganador y va a estar precisamente disfrutando de otro parche saludable aquí pasándola bien rica. Ay no, que se les ha dicho, oiga, anímense todos, yo me voy a ir a tomar mi foto ya mismo, porque pues para la austeridad nos vamos, ok, me voy a ir a tomar mi foto, chao. Qué rico, bueno, y mientras Esperanzas ya se animó precisamente a irse a tomar la fotografía, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la primera historia de esta versión de saludando. Vamos a tener la posibilidad de irnos, nos fuimos más bien hasta el Carmen de Viboralia, allí estuvimos con Natalia, una ama de casa que nos cocinó unas ricas tortas de espinaca y con ellas el médico Sebastián habló de muchos temas de salud, de bienestar y de calidad de vida. Así que los invitamos a ver esta primera historia de saludando aquí en Teleantioquia. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy nos encontramos en un municipio que está ubicado en la subregión oriente del departamento de Antioquia y que debe su nombre a que hace muchos años se construyó aquí una hacienda de recreo que se llamaba Carmen. Incluso se trajo desde Quito una imagen de Nuestra Señora del Carmen y eso hizo que muchas personas empezaran a poblar esta zona. Por otro lado, al parecer, eso del viboral se debe a que cuentan que había muchas serpientes que se encontraban a las orillas de Ríos y Marrones. Sus principales actividades económicas son la agricultura, donde aprovechan que tiene tres pisos térmicos diferentes y es catalogada como la cuna de la cerámica artesanal, que le da reconocimiento incluso a nivel internacional. Hoy los estamos saludando desde el Carmen de Viboral, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Natalia López para conocer cuáles son los ambientes saludables en los que ella vive con su familia. Buenas. Hola Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo está Natalia? ¿Bien o no? Hola. ¿Cómo estás? Bien usted, ¿qué cuenta? Muy bien, por aquí, qué paisaje tan bonito, ¿no? Sí, está muy bonito. ¿Cómo estás? Ah, mi compañero y mis dos hijos. Ah, bueno, mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Y cuéntame, ¿sí vamos a hacer las tortas de espinaca? Sí, claro, vamos a coger los ingredientes. ¿Pero cogerlos de dónde? De la huerta. Ah, ¿todos están aquí? Sí, acá en la huerta. ¿Y no tenemos que ir a la tienda por huevos? No, no, la tienda por acá es bien lejos, por eso vamos a hacer las tortas, que todo está aquí. Bueno, perfecto, vamos entonces de una vez. Pues yo quería conocer, Natalia, cómo impacta para la vida y para la salud el mantener una relación tan armoniosa con el entorno. Pero qué rico que tienes la posibilidad de conseguir todo aquí mismo en tu casa. Sí, esa es una de las razones por las que hicimos vivir en el campo, pues poder sembrar nuestros propios alimentos y saber de dónde provienen. Y pues además de que nos sale muy económico. Por supuesto, ahorran platica. Claro, no tenemos casi que comprar realmente casi nada. Sí, está súper bien y mira, y te queda súper cerquita es esta. Sí, acá nomás, sí. Me dice que yo te recibo. La espinaca que tenemos acá es espinaca criolla, que es una espinaca pues que ya es perenne, ya a usted le cortas así la hoja. Y ya, y ella da y da, no es como la otra que es de arrancar y ya se acabó. Y esta espinaca da muy fácil, pues se conserva, venga cojamos esta, se conserva por mucho tiempo y no requiere como mucho abono, no, normalmente pues es... Pero qué chévere, o sea que es fácil de tener pues aquí en la casa. Es que es muy fácil. La espinaca tiene un buen contenido de hierro y se sugiere que para que este hierro se pueda absorber mejor, se acompaña la ingesta con algún alimento que contenga vitamina C. Como puede ser un jugo de naranja, de maracuyá, de lulo o de guayaba que es una fruta que contiene mucha vitamina C. Además del hierro contiene una sustancia que se llama las betacarotenos y esos betacarotenos cuando nosotros los ingerimos se van a transformar en vitamina A y en otras sustancias que nos van a ayudar mucho en la salud visual. De manera que mejora mucho la agudeza visual y además se ha visto que las personas que lo consumen van a presentar con mucho menos frecuencia enfermedades como cataratas. Entonces, ¿qué más necesitamos? Huevos. Ahí están los huevos, bien, los voy a ir cogiendo yo, recojo acá también. Eso está muy bien. ¿Y con qué alimenta esto las gallinas? Pues nosotros acá las alimentamos con maíz, con algo de concentrado y con forrajes, con forrajes como botón de oro, ramio. Y también pues como ellas mantienen afuera pastando, entonces también comen pues lombrices y las hierbitas pues de afuera. Gallinas felices es un término que se utiliza mucho como en esto de la agroecología y se refiere como a gallinas que están en un espacio abierto, que pueden pastorear, que pueden comer pasto, forrajes, lombrices y otros insectos del suelo. Se diferencian de las gallinas pues de línea que son gallinas convencionales que normalmente están encerradas en una jaula, les ponen bombillo para que pongan dos veces, son estresadas y donde solamente es primordial ahí que pongan huevo, calidad de huevo grande. En cambio estas gallinas pues acá son gallinas pues que tienen un espacio libre. Ah, mira, acá hay un huevo de ganso. ¿De ganso? De ganso. Ay, pero es que mira, siempre es una diferencia grande. Sí, siempre, claro, el tamaño del animal. ¿Y este también te lo comes? Sí, este también, este hace por ahí dos o tres huevos de gallina. Ah, qué chévere. Bueno Natalia, entonces ¿por qué no repasamos cuáles son los ingredientes que necesitamos para estas tortas de espinaca? La espinaca, preferiblemente que esté fresca, harina integral, cebolla larga o cabezona puede ser, dientes de ajo, huevos, sal marina. Que también puede ser con sal normal. O sal normal, sí, hay decisión. Salsa de soya y polvo para hornear. Bueno, perfecto. Entonces tampoco son tantas cosas, ¿cierto? No. Natalia, ¿tú siempre has vivido aquí en el Carmen? Pues no, aproximadamente hace cinco años empecé, pues llegamos a vivir acá buscando pues como un sitio donde, donde pues vivir con los niños. Antes vivíamos en San Agustín, en Erhuila y ahí ya, sí, entonces ya llegamos acá en el primer, con mi primera hija y ya nos quedamos acá viviendo, ya nos amañamos por acá en el oriente. ¿Y qué tal ha sido, qué tal ha sido vivir acá, pues en este lugar tan bonito, entre tanta naturaleza? Pues ha sido una experiencia muy bonita, pues también por la gente, hemos conocido gente muy bonita, pues que también lleva como el mismo estilo de vida de uno. Bueno, entonces es rico uno encontrarse con gente que, con personas que también estén como sintonizadas con lo que uno hace, sobre todo pues en esto de la agricultura orgánica, de sembrar así. La agroecología es considerada como una ciencia que estudia los agroecosistemas y también está como dentro de las agriculturas alternativas, donde está la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la permacultura ahora. O sea que la idea es, digamos, no solamente aprovechar todo lo que tiene la naturaleza para nosotros, sino también cuidarla y mantener una buena relación con ella. Claro, sí, también y más pues que nosotros tenemos hijos y en parte los hijos son lo que es uno, ¿cierto? Y ustedes han logrado inculcarle a eso como a sus hijos, han visto que ellos han logrado como coger ese mensaje, lo han visto cuidar, la tierra. Sí, claro, en el día a día. Claro, y no solamente es decir, o por ejemplo que ellos vean que ustedes lo hacen, sino también recalcarle la importancia de hacerlo, ¿cierto? Eso, claro. O sea que ellos vean que es muy importante porque finalmente todos nos vamos a beneficiar si cuidamos entre todos la naturaleza. Para mí, criar a los hijos en el campo pues ha sido una experiencia muy bonita porque los niños han generado como una conciencia, sobre todo de la niña, pues que está más grande, de que no existe solamente ella, sino que también existen un montón de otros organismos, las plantas, los animales, y que convivencia con ellos, pues se dan cuenta que ellos también es muy importante que estén a casa. Entonces, para ti, ¿qué sería un ambiente saludable? Pues para mí un ambiente saludable es más que todo uno estar en un espacio donde tenga gente alrededor que también sea amorosa. Pues porque uno que se gana comiendo orgánico, sembrando sus cosas, viviendo en el campo y de pronto uno ser bien rabioso o bien violento, ¿cierto? Claro, porque la relación es solamente con la naturaleza. Eso, sí, primero nosotros estamos bien entre nosotros mismos, pues va a ser más fácil estar bien con los demás, ¿cierto? Y para mí eso es como muy importante. Por eso mucha gente, o sea, no es solo vivir en el campo lo que hace un ambiente saludable, es más desde conmigo mismo, yo como soy, yo como con mi relación con mi pareja, con mis hijos, pues yo como tengo ese ambiente saludable, sea acá en la ciudad, porque uno sale también de aquí, ¿cierto? ¿Y dónde puedo ir descartando como esos tallitos de la espinaja que me quedan? Ah, esos los echamos ahorita una coca para el compostaje. Ah, ¿tú tienes compostaje aquí? Sí, claro, pues nosotros utilizamos todos los residuos orgánicos para hacer, eso los colocamos en el lombrihumus. Nosotros acá hacemos otra clase de compostajes, pero todo lo que son residuos de la cocina van para lombricultivo. ¿Y qué hacen entonces con todas esas lombrices o para qué sirven? El lombricultivo pues es uno de los jabonos más, pues más buenos nutricionalmente para el suelo, entonces los echamos ahí, los picamos y los echamos ahí y las lombrices pues los transforman en lombrihumus. Entonces esos hábitos saludables que tú tienes con tu entorno también los tienes con tus hijos. Sí, claro, pues como ellos, uno es el ejemplo para ellos, entonces normalmente, por ejemplo, yo siempre me ven a mí haciendo las tortas de espinacas, haciendo un montón de cosas y ellos como me ven que yo las como y me las como con gratitud, pues ellos también se las comen, ¿cierto? Es muy difícil, por ejemplo, en el campo uno ve que mamás que hay, pero es que mi hijo no toma agua o mi hijo no come remolacha, pero es porque las mamás no lo hacen. Tampoco lo hacen. O en la espinaca y ahí mismo le hacen, pues no le hacen buena cara, entonces los mismos los hijos, pues tampoco van a ser confiables ese alimento para ellos. Pero le hiciste bastante, digamos, esa leche materna y lograste compartir con ellos bastante ese periodo tan importante. Claro, sí, claro, pues para mí la lactancia materna es un componente indispensable, no tanto en la soberanía alimentaria, ¿cierto? Porque muchas veces como que uno encuentra que los programas del gobierno están muy enfocados a las huertas y a todo esto, pero dejan de lado como la importancia de la lactancia materna para prevenir hasta, pues para prevenir hasta muertes en los niños. Porque finalmente la lactancia es el primer alimento que recibe un ser humano y es muy importante para él. ¿Y cómo te fue con la lactancia con los dos? O sea, ¿con los dos fue fácil? ¿Tuviste algún problema? No, no, realmente fue muy fácil y pues yo me informé y yo llegué a la Liga de la Leche por medio pues del internet, busqué una prima en Canadá, me dijo, venga vaya a la Liga de la Leche para que tenga como un apoyo y pues busqué en internet, llegué allá y allá me quedé porque pues yo no tenía realmente ningún problema con la lactancia, pero me gustó mucho cómo era la dinámica del grupo, que era un espacio donde las mamás con sus bebés eran aceptados, no había ningún tabú al por el amamantar, entonces me gustó y además de que son las propias madres, las líderes que son mamás y que también amamantaron las que brindan esa información, ese apoyo, teniendo en cuenta además pues de que la Liga de la Leche tiene un comité científico por pediatras, científicos que también promueven la lactancia materna y que se está actualizando normalmente, entonces siempre tenemos como información muy importante para darle a las madres, entonces también por eso me gustó, me gustó eso porque encontramos como mucho apoyo pero también una información muy precisa. Bueno y nos seguimos acá saludando, que rica esa historia de Natalia que vive cerca al campo, igual nosotros acá también en la ciudad podemos ser muy saludables y que rico que recordemos bien el tema del concurso, como les dijimos ahora Esperanza, hay que estar muy pilas, vamos a tomar la fotografía, muy importante recuerden, tenemos que ingresar a la página en Facebook del Parque de la Vida, y ahí lo que hacemos es que precisamente subimos, posteamos la fotografía con numeral saludando, eso es súper importante y ojo, la fotografía ganadora cuál va a ser, la fotografía que hasta el 9 de septiembre, miércoles 9 de septiembre tenga el mayor número de me gustas, esa va a ser la fotografía ganadora. ¿Cómo les parece mis queridos que yo ya monté la mía, pa' que la miren, yo ya estoy en el concurso, pueden darle todos me gusta, pueden, ay si no mirenla ahí como se ve de bonita, porque mi Parque de Saludable es trabajar, mi Parque de Saludable es trabajar, oiga Eddie, entonces, el concurso se trata de tomar una foto del Parque de Saludable, subirla al fanpage y esperar y ponerle a todo el mundo que le dé me gusta, me gusta, me gusta y ahí de aquí a un mes decimos quién es el ganador y se va al río escondido así de facilito. En el programa del jueves 10 de septiembre vamos a estar acá premiando ese primer ganador del concurso, saludando para que se vaya con tres personas más desde donde estén en el departamento de Antioquia, se venga a pasar un fin de semana bien delicioso con todo pago, incluyendo transporte a río escondido y río escondido allí en San Jerónimo. ¡Qué machera! Oiga, lo voy a dejar un momentico solo a todos ustedes, no me extrañen, porque es que yo voy a ir por el médico Sebastián, que no le gusta que le digan médico, le gusta que le digan solo Sebastián. Bueno y tenemos nuestra primera llamada, tenemos a Ricardo en la línea, Ricardo desde donde nos llama. Hola, buenas tardes, desde La Floresta, ¿cómo están? Muy bien Ricardo, muchas gracias por participar de Saludando. Cuéntenos, ¿cuál es su parche saludable, Ricardo? No, mi parche saludable definitivamente es tener mente positiva, disfrutar lo que hago, nadar y alimentarme muy bien. Ah no, eso está súper bien. ¿Cuántos años tenés, Ricardo? 25. Ah no, qué rico esa juventud, así hay que aprovecharla, bueno ya somos adultos jóvenes, pero tenemos que aprovechar bastante precisamente para alimentarnos súper bien, para hacer ejercicio físico, para pasarla bien rico. Y la invitación es a que concurses, precisamente a que participes del concurso, a que postees tu foto en el Parque de la Vida con numeral Saludando y nos cuente cuál es ese parche saludable y lo compartas con muchas personas en todo el territorio. Claro que sí, muchas gracias por este espacio y invitar a todas las personas a que visiten el Parque de la Vida y se conecten bastante con Saludando. Qué rico, Ricardo, muchas gracias y recuerda que la salud comienza saludando, que es lo que queremos en este programa. Claro que sí. Muchas gracias, nos vemos Ricardo. Y ahora vamos a tener aquí un invitado muy especial. Qué lindo, llegamos. Qué más, médico Sebastián, el médico Sebastián de la Universidad de Antioquia. El médico más famoso del mundo. Todo lo queremos y lo adoramos, todas las amas de casa estamos enamoradas de ti. ¿Verdad? Sebastián es un médico muy especial, lo acabamos de ver con la historia de Natalia en el Carmen de Viboral, pero así como esa historia, él ya lo había hecho en otras comunas de la ciudad en la primera temporada de Saludando y lo va a seguir haciendo ahora también en diferentes comunas de la ciudad, pero también visitando diferentes municipios de Antioquia, porque la vamos a pasar muy bien. Sebastián, ¿cómo te ha sentido precisamente Saludando? Pues la verdad yo me siento absolutamente afortunado de hacer parte de un proyecto como este. Digamos que estar en Saludando me ha ayudado como a cambiar un poco la visión de la medicina, ¿cierto? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a ver el médico desde el consultorio, desde el servicio de urgencias, desde un hospital. Entonces, qué rico haber aprovechado esta oportunidad para poder conocer a las personas en el lugar donde viven, ver cuáles son esas prácticas que ellos tienen y sobre todo aprender mucho de ese conocimiento popular que nosotros encontramos en las comunidades, ¿cierto? Y que también hay que destacarlo. O sea, con las amas de casa, aprendemos a las amas de casa. Sebastián, en el caso tuyo que eres médico, ¿tú cómo concibes la salud? ¿Qué es para ti la salud? Yo diría que la salud es un concepto muy amplio, ¿cierto? Normalmente se ha asociado con el bienestar físico, ¿cierto? Pero para mí la salud va mucho más allá de eso. Yo diría que la salud tiene un componente muy importante y es el bienestar. Es sentirme muy bien conmigo mismo, mantener una muy buena relación con los otros y aprovechar todas las oportunidades que tiene el día a día. Porque si todo eso pasa, eso también se va a reflejar en nuestro cuerpo y va a ayudar a que nosotros nos mantengamos aliviaditos y contentos. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! ¿Cierto que sí? Sebas, cuéntenos a todos cuál es su parche saludando. ¿A usted qué le gusta? ¿Cuál es su parche? Pues bien, yo tengo varios parches, ¿cierto? Cuéntenos a todos. A mí me gusta muchísimo salir a caminar, caminar aquí en la ciudad y si puedo salir al campo. Me gusta muchísimo meterme por veredas y por trochas. Pues ahora te cuento tener la posibilidad porque vas a estar viajando por todo el territorio de Antioquia visitando a diferentes amas y amos de casa y con ellos contar historias muy interesantes. Claro, entonces por eso es muy rico. O sea, a quien no le gusta pasear y más si uno va a pasear, va a aprender, va a conocer, entonces es algo muy rico. Entonces a mí caminar me gusta un montón. Me gusta mucho poder compartir tiempo con mi familia, poder compartir tiempo con mis amigos y yo hago parte también del grupo de teatro que tiene el Parque de la Vida. Entonces yo diría que ese también es un parche saludable porque me ayuda a cambiar un poquito esa rutina que nosotros encontramos en la semana. Entonces es algo bien rico. Ay, que es esa maravilla. Venga, Sebas. Y pues ya que... Es que nosotros queremos que este programa sea un programa saca de contexto. A mí me sacaron de la casa, pues, pero para que todos pasemos bueno. Entonces yo voy a acomodar eso para que nos haga una actividad de su parche. De teatro, yo no sé, pues de caminar pero no nos podemos ir. Aquí nos vamos a parchar bien rico con Sebas. Entonces hagamos algo pues como... Parémonos pues entonces. Parémonos. Listo, bueno. Entonces vamos a hacer una actividad... Venga nomás. Que se llama palabra lanzada, ¿listo? Hágale. Uy, palabra lanzada. Lánceme la pasito. Entonces, ojo pues, ¿cuál es la condición de esta actividad? Yo digo una palabra y voy señalando a toda la persona. ¿Quién le toque? Va a empezar una palabra con la última letra de la palabra que dijo la persona anterior. ¿Listo? Ay, ay, ay. Bueno, áganme. Entonces cuando yo digo una palabra con esa última letra, tú empiezas una palabra, con la última letra tú empiezas. Y así vamos estimulando esa cabeza. ¿Y tú lo haces constantemente, Sebastián? ¿Es un parche saludable que lo haces? Entonces nosotros nos reunimos semanalmente y aprovechamos para hacer residuos de improvisación, para compartir y para... El teatro es un gran parche. Así es. Es un parche saludable. Y es un parche donde se aprende mucho del trabajo en equipo. Entonces para mí me parece maravilloso. Qué rico. Bueno, empecemos pues. Si me equivoco me perdonan. Dale pues, entonces digamos. Amor. Amor. Ratón. Nena. Muy bien. Aliño. Aliño. Oscar. 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 Muy bien. Ramo. Ramo. Otra vez. Otra vez lado. Otra vez. Oh, no. En la esperanza. Oh, ritornigo. Oh, ritornigo. Oh, oh. Or, or, or. Muy bien. Entonces uno así empieza a aprender palabras también, ¿sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, eso es lo bueno de este tipo de actividades. ¿Para qué sirve esta actividad, Sebastián? Entonces, mira, esta actividad sirve para nosotros de estimular la memoria, para estimular la cabeza y estar pensando de una forma creativa. Y además, digamos que también nos ayuda para aprender a recibir la propuesta del otro, ¿cierto? Nosotros siempre estamos pensando de una forma singular, pero en este ejercicio, para poderlo hacer de una forma adecuada, tenemos que adaptarnos a lo que el otro nos propone. Claro, y además porque hay un tema muy importante ahí y es que podemos compartir con otras personas. Así es. Lo podemos hacer con nuestra familia, con nuestros amigos, con quien queramos y vamos a tener un parche saludable. Regáleme un momentico que vamos a compartir en este momento con Teresa, que Teresa nos está llamando. Teresa, mija, ¿cómo estás? Ay, hola, muy buenas tardes. Teresa, ¿desde dónde nos llamas? Ay, Jesús, la primera vez que la hago esta elección. Tranquila, espérate, nosotros también. Teresa, ¿desde dónde nos llamas? Desde Cristo Rey. Ay, qué rico Cristo Rey. Ay, nosotros vamos para Guayabal el próximo martes. Uy, sí. Ay, sí, 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 está pendiente. Vamos a estar, muy importante eso, vamos a estar el próximo martes en Guayabal y en San Antonio de Prado. Va a estar todo nuestro equipo de movilización del Parque de la Vida hablando de salud, pero a través de la risa, a través de payasos, que es muy importante. Teresa, cuéntanos, ¿cuál es tu parche saludable? Ay, no, estás con mis hijos, ya te lees el almuerzo. Ay, por Dios, bendito. Ay, por Dios, bendito. Ese parche es un parche ejemplar. Y compartiendo, digamos, todo ese amor que tenemos a través de la comida, también, ¿cierto? Haciendo esa comida con muchísimo amor. Ay, pico, la camija está amasada con esos presentadores. Sí. Ay, no, mejor dicho, pico, pues, por allá para toda la familia. Teresa, ¿y te gusta cocinar? Ay, me encanta. Qué rico. Qué rico. Vamos a ver que uno de estos días, aquí el médico Sebastián va ahí, te acompaña a cocinar a tu casa, así como lo hizo esta semana con Natalia, precisamente, ayer el Carmen de Iboral. Todo es posible. Sí, claro que sí. Ay, qué rico. Oiga. Pero te vienes a mandar esa pala a cocinar. Ay, Teresa, qué rico que estés con nosotros, que sigas disfrutando de ese parche saludable y de todos los otros parches saludables que tenés. Muchísimas gracias por participar de Saludando. Un abrazo bien grande, Teresa. ¿Listo? Muchas gracias por llamar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Teresa, cuídate mucho y, ¿sabes qué? Tómate una foto, cocinando allá en la casa para que la postees y le pongas a la familia a la mejora para que participe, pues. Y luego, a nuestro médico Sebastián, agradecerle que siga haciendo esa labor tan bonita desde la medicina, pero una medicina con un carácter distinto, una medicina social. Vamos a seguir yendo hasta muchos hogares a compartir con las amas de casa. Muchas gracias, Sebastián. Y lo que vamos a hacer es, después de estos mensajes, vamos a venir con la segunda parte de lo que consiste Saludando. Toda la estrategia de movilización, ya nos volvemos a ver. En Natural Spa y Amariles Medicina Estética, encontrarás todo lo que tu cuerpo necesita. Tratamientos corporales, tratamientos faciales, cámara de bronceo, depilación definitiva, masajes y mucho más. Trabajamos por tu belleza y tu salud. Visítanos en nuestras sedes, en Guía Bello y Sector Estadio. Teléfonos 444-5795, 520-4797. Te esperamos. Sabemos que en tu recorrido, has acumulado experiencias, te has llenado de saberes y has aportado a tu ciudad. Hoy, queremos invitarte a que te encuentres con otras personas, que a través de la palabra, el diálogo, el juego y los recuerdos, les demos vida a las memorias más arraigadas en tu ser. Juntos escribiremos, actuaremos, volveremos a esos lugares y momentos que te han marcado y han dejado huella dentro de ti. Hoy, queremos reconocer tus conocimientos, tu experiencia, tu papel en la familia y en la sociedad. Es por eso que te invitamos a que hagas parte de este parche. ¿Qué dices? ¿Te le quieres apuntar a este espacio para vivir, reír, recordar y reflexionar? La salud comienza en el hogar. Por eso la Alcaldía de Medellín acerca los servicios de salud a los hogares con más necesidades de la ciudad. Médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud visitan tu hogar para evaluar y mejorar las condiciones de vida de toda la familia. Tu bienestar y calidad de vida es muy importante. Por eso nuestros profesionales te enseñarán sobre las vacunas, los estilos de vida, la alimentación y muchos otros temas de gran interés. Recuerda, tu participación es muy importante para nosotros. Porque queremos mejorar tu calidad de vida, salud en el hogar. Medellín, todos por la vida. Sigue viendo, saludando. Por Teleantioquia, mi canal. Bueno, pero como les contamos ahora, además de Sebastián Guzmán, nuestro médico, además de que él va hasta las casas a cocinar y a contar estas ricas historias, también tenemos otro proceso muy importante en saludando, que es todo un proceso de movilización a través de unos divertidos payasos que estamos con ellos visitando las comunas de Medellín y también los municipios de Antioquia. Y nos acompaña hoy precisamente Sebas, el payaso, Sebas, el clau, a este espacio también para que nos cuente cuál ha sido esa experiencia, Sebastián Morales. Y nosotros, Sebastián Guzmán, estamos arruinados de muchos Sebastiánes. De Sebastiánes. Sebastián, bienvenido a Saludando. Muchísimas gracias. Saludando es todo un parche y la movilización ha sido muy efectiva, desde el arte, desde la sensibilización, desde contarle a las personas que reír también es salud, que la salud comienza saludando y promover ante todos los parches saludables de las amas de casa. Sebas, ¿y qué es lo que hacemos cuando vamos a un territorio a trabajar con la gente? ¿Qué es lo que hacemos? Más que todo, representarlos, identificarlos, que las personas del sector y del barrio las conozcan, del Carmen también, que supieran que Natalia iba a salir, que estuvieran pendientes de este programa. Vamos y les decimos el horario, les explicamos en qué consiste, qué van a estar los presentadores, que el médico es fuera de lo convencional y es un parche también. No, qué parche, eso está muy bien. Oiga, Sebas, vea, para que todos entendamos y sepamos bien lo que son las movilizaciones y para que lo hagamos en acción, mejor dicho, a usted y a sus compañeros vamos a ir con un videito que nos tienen preparados sobre el Carmen de Viboral, que vea, qué maravilloso que lo regalaron. Como hoy era el programa del Carmen de Viboral, estuvimos este fin de semana con la movilización en el Carmen de Viboral. Sebas estuvo por allá. Sí. Bueno, entonces vamos a ver un poquitico qué hicimos en el Carmen de Viboral. De una, recordamos. Vamos a vernos. Hola, este es el Circo Saludando y hoy los saludamos desde el Carmen de Viboral. Hola. Sebastián, ¿cómo representamos en estos personajes una salud mucho más amplia? O sea, ¿qué tipo de historias conectamos con las personas? En lo que se busca con el clown es la representación del ser, el reconocer que el otro está, el otro existe, que su buen humor va por delante de cualquier forma de vida. Si uno se ríe, uno está feliz, la vida le va a cambiar. Desde levantarse y sonreír, darle un beso a la familia, dormir tranquilo, más que nada vivir feliz y tranquilo. Definitivamente ese es nuestro mensaje, es llevar el mensaje de que la salud tiene que ver con felicidad, con sentirnos muy bien, con apasionarnos con lo que nos gusta. Sebastián, ¿y cuál es tu parche saludable? A mí lo que me encanta, además de hacer teatro, de ser payaso y de ser clown, es sembrar. Yo hoy traje también unas cositas por acá para que sembráramos. Me considero salvaguardián de las semillas orgánicas. Las semillas orgánicas son semillas diferentes. Por ejemplo, esta calidad de este maíz es muy diferente al normal que podemos comprar o encontrar en un negocio, porque estas semillas vienen con un proceso de lo ancestral, de los campesinos, indígenas, que antes venían. Entonces, mira, vamos a escoger un maicito de acá, bien puede haber, escójanse uno. Buscamos una tierra apropiada para ponerle esperanza. ¿Qué es una tierra apropiada, Sebas? Bueno, una tierra apropiada es una tierra que esté negrita, es una tierra que no esté café o que esté amarillenta, porque son tierras con menos propiedades. Esta propiedad de esta es como la tierra de capote, se conoce como un... Sebastián, y es muy importante esto porque igual todos, así sea un apartamento pequeño, podemos tener... Pueden tener una planta. Pueden tener este parche saludable, claro. Eso purifica los ambientes y todo cierto, Sebas. Acá tengo una, por ejemplo, que es muy común de la casa, se llaman las suculentas. Las suculentas son, todas las tenemos, nuestras abuelitas han tenido. Se dice que estas plantas recogen el estrés que tengamos, solo mirándolas, compartiéndoles agüita, estando con ellas. Bueno, pero volvamos al maíz. Suculenta belleza. Suculenta belleza. Y eso es compartir con seres vivos. Exacto. Hacemos un huequito en la tierra, ¿cierto? Le buscamos un espacio. Ay, espéreme, espéreme, se llevan, mijo, porque si usted sabe pues que estamos en vivo y que estamos recibiendo llamadas. Claro. ¿A quién tenemos? ¿Cómo estás? Sí, aló, mija, mijo. Aló, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con María. María, mijo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? De lo más bien. Muy bien, María, ¿desde dónde nos llamas? Yo de Itaú, pero realmente soy de Aguadas Caldas. ¡Ay, María! ¡Qué diva Aguadas! ¡Qué diva Aguadas! ¡Qué diva Aguadas! ¡Qué diva Aguadas! María, mejor dicho, qué maravilla. De su pueblo, Erizo. Claro que sí, ese es mi pueblo. Muchos saludos a Aguadas. Venga, mija, ¿y su parche saludable cuál es? Cuéntenos. ¿Ves su programa? ¡Ay! ¡Ay, ese es un muy buen parche saludable! Y hay que animar a muchas otras personas a que hagan ese parche saludable, a que vean este programa. Y si no lo ven, después consultamos en Facebook, en Twitter, o sea, la movida de saludando. O sea, todo lo que tiene que ver con divertirnos y pasarla muy bien. Ajá, eso tiene que ver. Oiga, mi querida, no se le olvide participar pues en el programa, tómese una foto con su parche saludable, con otro, otro. Otro que no sea este, que tiene una salida a caminar, una almorzada, en familia, todo. Y ahí mismo la suba al fanpage, para que le den me gusta, para que concurse, es listo. Claro que sí. María, muchas gracias por participar de Saludando. Con mucho gusto. ¡Ay, María, un abrazo! Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Sebas, síganos contando. Cuéntenos a ver si tu parche. Bueno, en este salvaguardar las semillas es importante sembrarla. A ver, la suya, ¿dónde está, señorita? Yo ya la sembré. ¡Ah, perfecto! La ponemos, la cubrimos y de aquí en adelante vamos a estar echándole agua. ¿Por qué es importante que cuidemos esta semilla? Porque es la que trae la trascendencia genética de la comida ancestral. O sea, la comida de los indígenas, la comida de nuestros campesinos, a diferencia de la comida transgénica de la actualidad, que tiene sus complicaciones a la hora de hablar de salud, ¿cierto? Uy, qué parche tan saludable. O sea, todos deberíamos seguir el ejemplo de Sebas en esto. Todos deberíamos sembrar una plantica. Una plantica, puede ser la más sencilla, una aromática. Con las comidas hay una cuestión, pues, que es que hay que tener luego el espacio. Estas las estamos sembrando aquí, pero luego hay que transplantarlas. Hay otras plantas que son pequeñas que pueden tener en el hogar. La invitación es abierta. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué rico que hayas estado con nosotros! Y Sebas va a seguir, va a continuar trabajando precisamente, yendo a un montón de municipios. Y el martes, muy importante, este próximo martes vamos a estar, recuerde que vamos a estar en Guayabal y en San Antonio de Prado. Vamos a estar en estos dos corregimientos de Medellín, saludándonos. Sebas, entonces, bienvenido de nuevo. Saludando. Muchas gracias. Ay, Sebas, un placer. Y te volvemos a invitar para que nos cuentes bien sobre la trasplantada, todas las cosas tan maravillosas. Bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos en Saludando. Ya vuelve, Saludando, por Telia Antioquia, mi canal. Cotraspeciales, transporte turístico, cubrimos gran variedad de rutas nacionales, cómodos asientos, televisor, baño y la amabilidad que nos caracteriza. Buses temáticos, brindamos experiencias para tus ocasiones y eventos especiales. Cotraspeciales, firmes en la ruta. ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo mío? ¿Cómo estás viviendo esta aventura? ¿Qué es lo tuyo? Línea Amiga Saludable 444-4448. Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Programa Medellín sana y libre de adicciones. Medellín. Todos por la vida. ¿Estás soñando con un lugar en el que puedes descansar y disfrutar de la naturaleza? ¿Dónde puedes caminar, jugar, nadar y pescar? ¿En el que puedes compartir, vivir cómodamente y pasar momentos inolvidables? ¿Dónde puedes capacitar tu personal? Ese lugar es la hostería Río Escondido en San Jerónimo. Un lugar para disfrutar, descansar y soñar. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, mi canal. Bueno, y aquí seguimos pasándola muy, pero muy bien, muy rico. Aquí nos seguimos saludando. Recuerden, recuerden nuestra línea telefónica 232-4604, pero también ustedes pueden seguir participando constantemente después del programa en arroba Parque de la Vida en Twitter o en Facebook, buscan Parque de la Vida Medellín y ahí nos pueden encontrar esperanza. Mejor dicho, estamos más matados que nunca. Mira, Eddy, y ya tenemos la primera foto. ¡Ay, qué rico! Daniela Rivera, mira. ¿Quién posteó foto? Mira, Daniela Rivera. Daniela Rivera. ¡Ay, Daniela, qué rico que estés participando! Yo ya le puse me gusta. Eso es muy importante. Y recordemos las bases del concurso. A partir del día de mañana podemos encontrar en la página del Parque de la Vida, parquedelavida.co.co, podemos encontrar en la página principal todas las bases del concurso Saludando, que básicamente es, tú te tomas la fotografía, entras a la página de Facebook del Parque de la Vida, ahí la subes, la posteas con numeral Saludando, le pones una descripción pequeñita de ese parche saludable y empezamos a darle me gusta, la foto con mayor me gustas, hasta el 9 de septiembre, miércoles del 9 de septiembre, ¿será la ganadora? Mejor dicho, una maravilla. Vea, Daniela, lo que puso. Mi parche saludable es compartir con la naturaleza. Así de sencillo, usted se puede ganar un viaje deliciosísimo, completísimo, para Río Escondido. ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay, ay! Y a nuestros televidentes les recordamos que pueden, quiere decir, los parches saludables los tenemos por montones en nuestros territorios. Todos los días. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, siendo buenos vecinos, siendo buenos papás, mamás, hijos, eso es un parche saludable, compartiendo con la familia. Totalmente. Es que un parche saludable es compartir, un parche saludable es querer estar con el otro, querer estar con la naturaleza, compartir y contribuir con ella. Y vamos a seguir visitando amas y amos de casa en esta ciudad, en Medellín, pero también en diferentes municipios de Antioquia, para que se animen. Nos escriben y nos animamos a ir a su municipio, ¿por qué no? Claro que sí. Claro. Ave María, es que vamos a ir a todos los municipios, vamos a compartir con todas las amas de casa, vamos a ampliar el concepto de salud, le vamos a decir que salud es sonreír con más frecuencia, es comer frutas y verduras, ¿cierto que sí, Eddie? Sí. Exacto, y una invitación muy especial. Muy especial. En el Parque de la Vida, recuerden, en el Parque de la Vida está ubicado frente a la Facultad de Medicina, por la Avenida Juan del Corral, ahí en todo el centro, detrás del Hospital San Vicente de Paúl. Ahí. Estamos, precisamente hoy inauguramos una exposición bellísima que se llama Comete el Arcoiris, que tiene que ver con la alimentación saludable, pero de una manera divertida, para que aprendamos a alimentarnos bien. Todos pueden ir, todos están cordialmente invitados, es absolutamente gratis, porque es que los mejores parches son gratis, no cuesta, Esa es la verdad. Y vamos armando nuestros parches, seguimos armando nuestros parches saludables, porque es muy importante. Dentro de ocho días, el próximo jueves, a las cuatro de la tarde nos volveremos a encontrar aquí, ya vamos a irnos a la segunda parte de la historia de Natalia, esta bella mujer que nos recibió en el Carmen de Viboral, a cocinar unas ricas, unas ricas tortas de espinaca, muy saludable, pero ella también tiene un parche saludable, y lo que hemos hecho precisamente con ella, es que Sebastián practicó ese parche saludable, que es el yoga. Oiga, qué delicia. A ver, Esperanza, ¿cuál es tu parche saludable, además de todo lo que hemos hecho? Oiga, pues vea, mi parche saludable, pues definitivamente es como compartir con el otro. Mi parche saludable es que nos volvamos a ver dentro de ocho días acá por Talía, Antioquia, a las cuatro de la tarde, para que compartamos juntos lo que la saludo. Listo, adiós. Nos vemos la próxima semana. Y continuamos viendo la segunda parte de la historia de Natalia. ¡La saludable está saludando! Nosotros estimulamos mucho la lactancia materna, porque lo primero que hace la lactancia materna es fortalecer ese vínculo que hay entre la mamá y el bebé. Cuando el bebé está lactando y la mamá tiene una muy buena técnica, el bebé se va a sentir seguro, tranquilo y protegido, incluso porque el bebé se familiariza con los latidos de la mamá que se va sintiendo desde el vientre. Entonces, al escuchar nuevamente esos latidos, se va a sentir tranquilo y seguro. Además, hay algo que digamos que son uno de los mitos que tiene la lactancia, es que, bueno, digamos que el niño puede quedar con sed, y eso no es así. Algo muy bonito que tiene la leche materna es que le empieza a suministrar gradualmente lo que el bebé necesita. Entonces, inicialmente lo que le va a suministrar es agua y eso lo que hace es calmarle la sed. Después empieza a brindarle todas esas proteínas, los carbohidratos y posteriormente la grasa y esa grasa es lo que le va a generar al bebé esa sensación de saciedad, o sea, de quedar llenito. Entonces, aquí ya mezclamos espinaca. El huevo y la cebolla, ahorita le vamos a agregar la harina. Pero yo veo esa harina como distinta. Sí, es harina integral. Pues nosotros, cuando utilizamos harina integral y también, pues, como sembramos trigo, lo molemos y se lo agregamos a la harina blanca. Porque hay veces cuando no tenemos posibilidad de conseguir la integral. O sea, que a ustedes le adicionan entonces el trigo que cultivan aquí. Sí, también le echamos seis veces harina de avena o... Nosotros, pues, esta receta se puede hacer con harina blanca. Sin embargo, utilizamos harina integral porque es una harina que tiene más vida, ¿cierto? La harina blanca como tal es una harina refinada que la hacen refinada para que dure muchos años y no le dé, pues, insectos. Entonces, pero nosotros, pues, nos gusta más la harina integral porque, pues, aporta más nutrientes, fibra y todo. Cuando nosotros hacemos énfasis en esto de ambientes saludables, son ambientes que son propicios para que nosotros estemos tranquilos, estemos contentos, y donde además, por ejemplo, en esa buena relación que se mantiene con él, se hace un buen manejo del agua, un buen manejo de los residuos sólidos. Tradicionalmente, la salud se ha ligado desde el punto de vista biológico, y eso ha hecho que nosotros no le demos la importancia que tiene al aspecto emocional y al aspecto espiritual. Y esto, sin duda, es un aspecto que también debe cultivarse. Por eso es que es muy importante dedicar un momento del día para aquietarnos, para poder también pensar en cómo ha sido ese día, en recibir y procesar todo lo que la vida nos entrega diariamente. Entonces, sacar ese espacio para nosotros donde podamos pensar en todo ese tipo de cosas, donde podamos buscar esa paz interior, eso sin duda se va a reflejar también en que nosotros podamos tener unas buenas relaciones con los otros. Yo creo que así como es importante como ser conscientes de lo que comemos y dedicar un tiempo para alimentar muy bien el cuerpo, también hay que sacar un espaciacito para alimentar el alma. Claro, por supuesto, y por eso para mí lo que es la actividad física genera como una energía muy positiva, y creo que también puede ser una manera de alimentar el espíritu, no solo el ejercicio para uno estar fuerte, sino también como para estar activo, para tener una energía bien positiva. Sanar como todo, de pronto, esos problemas con nuestra misma familia. Otra manera que yo practico es por medio del yoga, del ejercicio físico, de la meditación. También intento como en esos momentos concentrarme y intentar sanar todo, como algún dolor o algún problema que tenga a nivel emocional, lo intento sanar también por medio de esas prácticas como el yoga o la meditación. Si nosotros sobre todo nos dedicamos a ese espacio para escucharnos también, que yo creo que si nosotros nos escuchamos aprendemos a escuchar a los otros también. Sí, claro, eso sí es verdad, eso yo lo he descubierto con el mismo ejercicio, como uno a pedir, si uno tiene algún sentimiento como negativo, como concentrarse a sanarlo por medio de la meditación o de diferentes ejercicios. Que debemos ser como integrales, ¿cierto? No solamente la alimentación, sino también las buenas relaciones con nuestro entorno, con las personas, primero con nosotros, con las personas que nos rodean, con nuestros hijos. Y si nosotros estamos positivos y nuestros hijos también, pues seguramente vamos también a llamar eso, a llamar pues a esa energía positiva y a tener a nuestro alrededor gente también, pues que nos aporte cosas y momentos bonitos. Digamos que una forma que uno tiene de saludarse es mantener una actitud positiva ante la vida. Porque cuando uno está positivo, uno sin duda va a empezar a traer cosas positivas para uno y para los que los rodean, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, ¿qué? Vámonos descansando. Sí, la idea es hacer unos ejercicios muy básicos, como de yoga, pero que también sirven para estirar el cuerpo, cualquier persona realmente los puede hacer. Entonces. Y para que aprovechemos y maniamos un poquito la respiración. Sí, también la respiración es muy importante, no solo pues por lo físico, sino también por lo mental, ayudar a relajarnos, a sentirnos mejor. Perfecto, entonces tú me vas guiando, ¿listo? Listo. Listo. La visita del médico me pareció una visita muy complementaria, ¿cierto? Porque también me aportó a mi conocimiento, que realmente mi conocimiento es más propio, yo no soy médica, pero sí me gusta interesarme por la salud, por los hábitos saludables. Entonces me parece una visita que complementa el conocimiento que tengo yo y también lo fortalece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo con Natalia aprendí que es importante mantener una relación armoniosa con el entorno Y cuando hablo de entorno no me refiero solo a la naturaleza Sino también a las personas que nos rodean Y hasta con nosotros mismos Yo pienso que cuando logramos llegar a ese punto de equilibrio Donde establecemos esa relación respetuosa y armoniosa con lo que nos rodea Eso va a garantizar que nosotros vivamos de una manera mucho más tranquila, más feliz y más plena ¡Gracias! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia